¿Qué es el acuerdo económico? Vimos lo que pasó en el primer pleno en cuanto a los sueldos de los tres alcaldes. Entonces, vemos cómo al final primó eso y vemos cómo es un acuerdo de programa que es escaso, ya que vemos cómo posiblemente se haya hecho después de pedirlo muchas veces, que esto no estaba hecho antes de hacerlo público, el acuerdo que tuvieron. Entonces, vemos cómo es un acuerdo escaso y vemos cómo tiene algunos fallos dentro de los puntos a los que piden. Como, por ejemplo, vemos ya cómo en el punto uno, el tipo de política que quiere llevar a cabo este ayuntamiento, que al final es una política liberal, como siempre está acostumbrado el PP a hacer, que dan siempre la noticia de que quieren bajar los impuestos, que al final podemos verlo como una cosa buena, pero en ciertos puntos vemos cómo es contradictoria, porque si se bajan los impuestos queremos saber también de dónde se va a sacar dinero para hacer políticas sociales y otras políticas de empleo y demás, como ponen en otros puntos. Al final eso se va a ver reflejado, como siempre, en la gente que menos tiene y vemos cómo también queremos saber, dentro de ese punto dicen que quieren recuperar algunos impuestos y impuestos delegados. Nosotros no tenemos…, el Ayuntamiento de Linares no tiene impuestos delegados. A lo mejor es que están equivocados y serán la recaudación de diputación, que si es así nosotros estamos de acuerdo en que eso se haga, que se lleve desde el propio Ayuntamiento de Linares los impuestos de recaudación que están delegados ahora mismo en diputación. Aparte, luego vemos cómo dicen que quieren mantener el presupuesto en igualdad, en bienestar social y en empleo, y por eso decimos lo del punto uno, nosotros no estamos de acuerdo en que se mantenga el presupuesto, sino en que se debe de aumentar. Viendo la situación que tenemos en la ciudad de Linares y que tenemos un Ayuntamiento también con poca deuda, el mantener un presupuesto que lo vemos como bajo, vemos que necesitamos eso, necesitamos aumentarlo. Y otra cosa importante que vemos es las reivindicaciones de la Junta, que vemos también como están un poco equivocados este Ayuntamiento, en que, por ejemplo, la materia ferroviaria no tiene…, la Junta de Andalucía no tiene competencia, la tiene el Gobierno central. Y vemos cómo las reivindicaciones son muy escasas porque en materia de industria la Junta de Andalucía sí que tiene la potestad para hacer un buen trabajo, pero vemos cómo se echan un poco de balones fuera cuando son ellos mismos los que están gobernando en la Junta de Andalucía y no piden, por ejemplo, cumplir la moción que presentamos Izquierda Unida en 2017, que fue aprobada por todos los grupos políticos y ya parece que se han olvidado de ella. Entonces, vemos como que son, al final, para salir un poco del paso, para que no sigan diciendo, como siempre, el tema que la gente de Linares, vemos como ha sido lo que más se ha hecho eco y que más se ha indignado, que es con el tema de los sueldos de los concejales.